Queremos combatir las desigualdades que tanto dolor y tanto daño han hecho a Canarias y a quienes aquí viven. Por tanto, le pedimos a todos y a todas su apoyo, su confianza. Somos un partido que garantizamos la estabilidad y la confianza de Canarias. Y sobre todo, lideramos el progreso en Canarias. Aspiramos a liderar el progreso, aspiramos a liderar el avance social de Canarias para combatir las grandes desigualdades que tenemos en Canarias.